Aumenta la ola de asaltos en el Istmo de Tehuantepec, donde ahora se registró el atraco a mano armada a una institución bancaria. Al menos dos individuos provistos de pistolas irrumpieron en la sucursal de Banco Santander, ubicado en la avenida Guerrero y Juana C. Romero, en el barrio San Sebastián, en Santo Domingo, Tehuantepec. Robaron el dinero de dos de las ventanillas de atención al cliente. El delito lo perpetraron en cuestión de minutos, después huyeron. Las cámaras de vigilancia captaron a los delincuentes responsables de este hecho. Con información de MBM Televisión.